... Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Bueno, yo creo que nuestra intención era ir con esa ventaja al partido de vuelta. No lo conseguimos, pero creo que no es mal resultado. Creo que mantener la portería a cero, jugando como local, es importantísimo en este tipo de eliminatorias. Sabemos que nosotros prácticamente en todos los partidos, en todos los campos, hemos hecho gol, generamos muchas ocasiones y vamos con esa confianza y no sé a quién darle el asalto. Hombre, es un equipo que está ahí a estas alturas de liga. Es un equipo que creo que alterna muy bien tanto el juego combinativo como si tiene que usar el juego directo, que tiene muchas variantes, tiene muchos jugadores. Ayer también mantuvo bastante el bloque titular, pero bueno, pues varió cosas y creo que es un equipo a tener muy en cuenta. Aún así, yo siempre me quedo con que tenemos que darnos importancia nosotros y al final, si nosotros estamos bien, si nosotros generamos ocasiones, tenemos que ir para adelante. Yo creo que en este tipo de eliminatorias, sobre todo cuando juegas en casa, es muy importante. Nuestro objetivo, ya he comentado que era ir con ventaja e intentar meter el gol y esa ventaja que te da, esa importancia que está en jugar en tu casa, pero creo que este tipo de eliminatorias, en el que no te metan goles, es clave. Sabemos la importancia de los goles fuera de casa y nuestro número de goles estas últimas temporadas. Sí, porque creo que fuera de casa también en los últimos partidos hemos ganado, hemos ganado y hemos tenido ocasiones y hemos hecho buen juego y hemos sido mejores que el rival, que muchas veces es más difícil cuando juegas de visitante, pero yo creo que sí que tenemos que ser optimistas, porque el equipo lo ha demostrado y por qué no lo vas a ir demostrando. No, bueno, creo que ayer tampoco, sí es cierto que sabes, es consciente que al final es una eliminatoria y que vas a tener el partido de vuelta también, pero creo que ayer tampoco se especuló demasiado. Creo que ayer fue un partido muy intenso y bueno, aunque no hubo muchas ocasiones también las hubo y creo que el partido fue muy serio y muy intenso. Respecto a la liga, no sé qué cambios habrá, si habrá cambios, pero bueno, tampoco espero un partido tan diferente como el que has comentado, ¿no? No, no creo. Bien, al final llevo un mes sin jugar, es el primer partido, portería a cero, el equipo no acusó esos cambios y la verdad que sabiendo que todavía hay que coger ritmo, pero me encontré a gusto. Claro, no, al final yo creo que la semana pasada me preguntabais también, me preguntabais, al final todos los que estamos aquí queremos jugar, los partidos que no he estado yo, el equipo ha estado bien, ha ganado, los que han jugado en mi posición lo han hecho bien y al final es lógico, normal, que se le dé continuidad a eso, ¿no? Por otra parte, al final todos intentamos mejorar, cada vez encontrarnos mejor y al final lo que da la continuidad son los partidos, pero raro no. Mi única preocupación, que creo que es la mejora de todos y el bienestar de todos, es el equipo. Si el equipo va bien, al final individualmente, personalmente, para todos va a ir bien. Al final aquí creo que es la mejor manera y cuando entras y el equipo está en una buena dinámica es más fácil entrar y cuando gana el equipo y todo va bien, yo creo que es mejor para todos. Tanto jugadores y a todas las personas que formamos el club, ¿no? Y personalmente al final, pues intentar dar más. Al final, si no juegas es porque o no te ve al 100% o porque el que está en tu puesto lo está haciendo mejor y no hay discusión. Lo único es intentar poner las cosas más difíciles, intentar mejorar, coger más ritmo y volver al nivel. No hay más. Yo creo que el objetivo tiene que ser ese. Porque venimos de una dinámica, creo que como has contado tú, brutal. Yo creo que el equipo está muy bien, ha terminado el año muy bien, ha empezado el año muy bien y nuestro objetivo tiene que ser ese, porque es el siguiente y porque 35 puntos sería un muy, muy buen número. Bueno, me parece normal. Al final juegas lunes y vuelves a jugar otra vez. Juegas lunes a la noche, tarde y vuelves a jugar el jueves, ¿no? Creo que viene bien. Que viene bien. Al final, una semana de convivencia. Con estos buenos resultados siempre suele ser más positiva, siempre suele ser mejor y esperemos que volvamos con la misma sonrisa que nos vamos, ¿no?